Esta vez voy a cambiar de canal, a TV yo y la comunidad, Chaly Producciones. Ay mi gente, esto cambió. La gente anda diciendo que allá viene el próximo, y salen a la calle a saludar el próximo. Damas y caballeros, les presento al próximo, ustedes lo conocen, José Luis del Próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo, pero el mundo lo conoce, el próximo, el próximo. José Luis Muñoz, Lerma, el próximo, el próximo. Te ve yo, te ve yo, el próximo, el próximo. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Lo que pasa en TV yo, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa. Ahora sí, ya, ahora sí, ya. Ay mi gente, esto cambió. ¿Qué tal televidentes? Bienvenidos una vez más a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV yo y la comunidad. El espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. En TV yo y la comunidad, como siempre, observando los procesos que adelantan los líderes, ya sea en área pública, en lo privado o también en lo personal, esos liderazgos que se desarrollan a través de personas que hacen que Buenaventura crezca. Hoy nos encontramos con el gerente de la Territorial Pacífico de la Gobernación del Valle del Cauca. Estamos hablando de una joven promesa de Buenaventura, Jardani Sedeño. Bienvenido a TV yo y la comunidad. Muy buenos días, Rosemary, a toda nuestra audiencia que siempre está pendiente de estos programas que van a conocer, esos liderazgos van a conocer lo que sucede en nuestro territorio, tanto local, departamental y nacional. Bueno, gerente para el Pacífico de la Gobernación del Valle del Cauca, hablemos un poco de cómo encuentra esta dependencia que hace presencia la Gobernación del Valle aquí en el territorio directamente. La Oficina Territorial Pacífico es una descentralización de la Gobernación del Valle del Cauca, donde tiene dos funciones principales. La primera, pues, como descentralización, tratar de tener los servicios de la Gobernación del Valle del Cauca aquí en el territorio, con el objetivo de que las personas tengan esa facilidad y que puedan realizar sus gestiones para no dirigirse hasta la ciudad de Cali, en la Gobernación, que es la, como decir, la principal. Entonces, esa es como la primera función. Y la segunda es ese enlace entre la Gobernación y el territorio para que los planes, programas y proyectos puedan llegar aquí, a nuestra comunidad bonaerense. Bueno, cuando llega Jardani a este espacio, en esta vigencia, ¿cómo encuentra los procesos para seguir desarrollando? El principal proceso que funciona en la Oficina Territorial Pacífico es el de unidad de rentas. Ustedes saben que el tema de impuestos, estampillas, boletas fiscales, es fundamental. Siempre a principios de año los estudiantes necesitan esas estampillas. El tema de los impuestos vehiculares. Entonces, aquí ese proceso ya se viene desde que inició la Territorial Pacífico, es como el proceso que uno encuentra. Pero ya, los demás procesos ya se van dando con el plan de desarrollo de la señora Gobernadora, la autora Eliana Fiscato, lo que va en cabeza de ella. Todos esos programas que traen. Entonces, ya es como función principal de nosotros, como Gerencia Territorial, que esos programas y esos proyectos se den aquí en el territorio de Buenaventura. Y también quiero recordarles a toda nuestra audiencia que no solo es Buenaventura, sino que también me corresponde en lo territorial el municipio de Dagua. Bueno, también el municipio de Dagua. Pero entonces, hablemos un poco de todo este proceso que viene adelantando Jardani aquí en Buenaventura como gerente de esa territorial. ¿Cuáles son las actividades que se han venido desarrollando en este lazo de tiempo ya en maras de mejorar en el desarrollo de los bonaverenses? Bueno, yo sí le doy muchas gracias a Dios y pues también a nuestra Gobernadora, la autora Eliana Francisca, por esta oportunidad de ser el gerente de la Oficina Territorial Pacífico. Porque a través de este espacio nosotros podemos servir a nuestra comunidad y podemos trabajar de la mano, pero también siempre le agradezco a nuestro Dios porque hoy la Oficina Territorial Pacífico o este enlace también que tiene la Gobernación, pues vamos a trabajar de la mano con las diferentes alcaldías. En este caso, la licenciada Elijal Carmen Córdoba, la alcaldía especial de Buenaventura y la alcaldía de Dagua, la autora Carol Villarejo. Entonces, en estos primeros 100 días básicamente fue trabajar lo que fue el plan de desarrollo, pero también hicimos gestiones, por lo menos el primer programa que sacó la Gobernación por medio de la Secretaría de Equidad y Género. Primero, de ese galardón de la mujer, nosotros logramos visibilizar acá un talento en el ámbito agroecológico como es Doña Juana Rentería de Mallorquín, donde pudimos mostrar las actividades que ella realizaba y ella entre las, estuvo nominada, pudimos lograr que fuera nominada, pero también de casi 300 mujeres fue galardonada gracias a esa actividad y podemos visibilizar ese gran trabajo desde Mallorquín. Bueno, son procesos que se adelantan y que contribuyen a visibilizar eso que se hace desde el sector rural, especialmente por las mujeres. ¿Qué otros procesos se han venido desarrollando? Porque también hubo participación de los bonaverenses en esta construcción del plan de desarrollo y ahí también estuvo el liderazgo de Jardán. Claro que sí, tuvimos varios talleres. El primer taller fue en febrero, donde pudimos estar en la Universidad del Pacífico, también en la Universidad del Valle, donde se involucraron los líderes sociales, donde se involucró la Comunidad General, los presidentes de la Junta de Acción Comunal, los concejales, los ediles, fueron invitados a estos talleres. Luego tuvimos otro, el Conversatorio Ciudadano, que vino la doctora Lilian Francisca Toro, estuvimos en el barrio San Francisco, allá en unos memoramientos de vivienda que se logró hacer ahí rápidamente, también hubo unos compromisos allá, llevar al barrio San Francisco, que sabemos que en los últimos tiempos ha tenido un flagelo en el tema de orden público, pero sí lograr esa intervención junto con la Alcaldía Central de Buenaventura para que logremos sacar esto adelante. Ese día del conversatorio la gobernadora estuvo aquí en el Coliseo del Centro, eso fue específicamente en marzo, ella estuvo aquí, logramos ese contacto directo con la comunidad, ya se comprometió el gobierno departamental con esos proyectos importantes que se vienen para el Pacífico, ahí logramos trabajar de la mano con la Alcaldía Central de Buenaventura, y la idea es que podamos seguir esa articulación para que se dé todo lo que se está planteando dentro del plan de desarrollo. Bueno, en medio de todos esos conversatorios que se han tenido en esa construcción del plan de desarrollo, ¿cuáles han sido esas principales problemáticas que ha planteado la comunidad bonaverense y que Jardani desde su liderazgo de la territorial pacífico, de la mano de la gobernadora del Valle, van a impulsar para mejorar la calidad de vida de los bonaverenses? En el día del conversatorio ciudadano se presentaron varios proyectos, porque la gobernadora, ella le ha dado participación a la comunidad, se llama gobierno participativo, y la comunidad votó por los proyectos principales. Es un orden de 10 proyectos, la idea es que por esa votación se vayan realizando. El primero fue, ganó el muelle turístico, es un proyecto de un compromiso, es de la gobernación del Valle del Cauca. El otro proyecto es el de los monitores deportivos ambientales, eso va entre la generación generalizada, o como decir, la generación de empleo, porque usted sabe que hoy en día tenemos esa otra problemática, el tema del empleo, pero a través de estos programas, la idea es que podamos mitigar ese flagelo y que podamos darle participación a nuestra comunidad. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa para Comerciales, pero ya retornamos a este diálogo con el gerente de la territorial pacífico, de la gobernación del Valle del Cauca. Usted está viendo TV Yo y la comunidad, el espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Estamos dialogando con el gerente de la territorial pacífico, de la gobernación del Valle del Cauca, Jardani Sedeño. Hablemos de actividades también que se han venido apoyando y que a futuro también se van a realizar, la regata pacífico. Sí, señora. Uy, mejor dicho, está súper informada. La regata pacífico, un evento liderado por la DIMAR, en conjunto con la Fundación Sociedad Portuaria, y ellos buscan esos aliados importantes para que el evento pueda ser un éxito. Ya se hizo el año pasado, donde se ve mucho el deporte de vela y todo lo que tiene que ver con la parte náutica. Lógicamente, pues nos extendieron la invitación a la gobernadora del Valle del Cauca, la gobernadora me delegó para representarla en este evento, y pudimos gestionar, hemos hecho sinergia, logramos dialogar con la directora de Inder Valle, ella se llama a la doctora Ana Milena Orozco. Fuimos allá con el doctor Andrés Ramírez, que es el director de la Fundación Sociedad Portuaria, y logramos a través de esa conversa, todo liderado por nuestra gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Ana Francisca Toro, gestionar 20 millones de pesos como apoyo para el evento, y que pueda salir adelante. Este recurso es por medio de la Liga Vallecaucana de Vela, Inder Valle, Liga Vallecaucana de Vela, y con eso la gobernadora demuestra ese compromiso de apoyo, y también por nuestra gestión, liderado por la señora gobernadora, logramos que los promotores de turismo que tienen aquí en Buenaventura, y vamos a ver con los diferentes programas, puedan hacer acompañamiento de ese talento humano a ese proyecto, que son tres días, desde el 20 al 23 de junio. ¿Y cómo sigue avanzando todo este proceso de gestión para seguir articulando más en torno a esta propuesta que permite que Buenaventura se siga visibilizando en el tema turístico? Claro que sí, eso es una apuesta de la señora gobernadora del Valle, el tema turístico es fundamental, y más aún acá en Buenaventura, que se trabaja también de la mano de la alcaldesa distrital, y la idea es que podamos visibilizar, acá estamos es para trabajar, acá las ganas, las fuerzas de voluntad para servir y trabajar estamos 100%, y eso es lo que queremos, aprovechar estos espacios para el beneficio de nuestra comunidad. Bueno, también es importante hablar de esa oferta institucional que tiene la territorial pacífico para todos los bonaverenses y también para los que habitan en el municipio vecino de Dagua. Hablemos un poco de ese tipo de gestiones que se pueden desarrollar en este espacio. Por lo menos en el municipio de Dagua, para que sepan que también estamos trabajando en lo que nos corresponde, tuvimos una reunión con el director de la Univalle Seccional Pacífico, el doctor Luis Augusto Quiñones, quien está muy interesado, lo vemos que la alcaldesa Carol Villarejo, en que la Universidad del Valle llegue a Dagua. Bueno, entonces ya se lo hemos planteado a la doctora Lidia Francisca, nuestra gobernadora del Valle del Cauca, para que podamos tener un nodo. La Universidad del Valle como seccional puede tener un nodo en los territorios. Entonces, un nodo es como una sede, una sede, pues, mini-sede, que pueda operar allá y la comunidad de Dagua Sique tiene ese flagelo en el ámbito de la educación. Eso lo inició la anterior alcaldesa, pero ahorita lo estamos abanderando y lo vamos a continuar para que llegue la universidad, la educación superior al municipio de Dagua. ¿La oferta institucional que tenemos para los bonaverenses? Sí, señora. Aquí, pues, como ustedes saben, la gobernadora no es... Esto no es nuevo. La oferta institucional... Cuando hablamos de Oficina Territorial Pacífico, estamos hablando de la gobernación como tal. Entonces, la oferta institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Entonces, hoy nosotros tenemos, por lo menos, ya se arrancó nuevamente con el programa de Semilleros Deportivos. Un programa que es bandera de la gobernadora del Valle del Cauca porque por medio de ese programa han salido talentos deportivos y también la parte psicosocial. Es un programa enfocado entre los niños y jóvenes de hasta 17 años. Y también, pues, ahí están los monitores deportivos en diferentes disciplinas que se enfocan en descubrir esos talentos, pero también la parte psicosocial y la disciplina. O sea, que es un programa que va formando al niño y recordarles a todos siempre que esto es totalmente gratuito. Los niños, los padres de familia se pueden acercar a la Oficina Territorial Pacífico que está ubicada aquí en el edificio Pacific 3 Center, local 106, específicamente frente a Celsia. Todos conocemos Celsia. Ahí al frente, ahí podemos ver la descentralización de la gobernación del Valle del Cauca. Ahí podemos brindar el acompañamiento en todos estos programas para que puedan inscribir a sus niños en las diferentes disciplinas deportivas que realicen. para que continuemos también, porque la oferta institucional está un poco larga, ¿no? Entonces vamos a hablarle de todo lo que viene trabajando la gobernación del Valle, también en el tema de educación ambiental. Acaba de arrancar el programa de los gestores ambientales, que es importante, el sector ambiental, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente para nuestra comunidad. Y ahí, pues, tenemos a través de INSIVA. INSIVA es ese ente descentralizado de la gobernación del Valle que busca potencializar y que la comunidad tome conciencia en estos temas de educación ambiental. Bueno, Jardani, hay muchos que se estarán preguntando de temas como en los enfoques diferenciales, con población discapacitada, con mujeres cabeza de hogar. ¿Qué oferta se tiene para ellos? Este tema de las personas en condición de discapacidad, tengo entendido que con el poder de Dios dentro del Plan de Desarrollo estábamos a arrancar un programa que en su momento lo haremos a conocer, porque la gobernadora es 100% comprometida con este grupo poblacional, pero también con el grupo de las madres cabeza de hogar, la equidad de género, la diversidad sexual, todo, hay un gran compromiso de la gobernación del Valle, y el Cauca, como les dije ahorita, del galardón de la mujer Valle caucana, que pudimos mostrar acá a una gran dama, también pronto van a ver los programas de emprendimiento para esas madres cabeza de hogar, esa mujer que siempre ha sido emprendedora, entonces ese poder, poder de la mujer que ha venido, lo venimos viviendo, ustedes saben, hasta en las elecciones, vemos cómo la mujer se ha venido empoderando y viene siendo líder de nuestro territorio. Precisamente, uno de los proyectos también que lidera la gobernación del Valle del Cauca, es Valleín, ¿cómo hacer desde la territorial pacífico ese acompañamiento a estos emprendedores que quieren postular sus propuestas a Valleín? Claro que sí, sabemos que Valleín también aquí tenemos, articulamos con ellos, hay un enlace, ellos han estado ubicados en la Universidad del Valle, con ellos pues se trabaja de la mano y Valleín es un programa que está próximamente a arrancarse, tiene una perspectiva de que arranquemos en junio, si Dios lo permite, y ya, ahora se llama Valleín Más, porque trae algo más, eso se lo daremos a conocer en los términos de referencia, que van a llegar hasta los emprendimientos hasta 15 millones de pesos. Pues estaremos muy pendientes de ese más que trae Valleín, hacemos una nueva pausa y retornamos aquí en Tebelló y la comunidad. Estamos de regreso en Tebelló y la comunidad, el espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Jardán y Sedeño, gerente de la Territorial Pacífico de la Gobernación del Valle del Cauca. Seguimos en este diálogo y ahora miremos esas ofertas institucionales en el tema de convocatorias, teniendo en cuenta la parte de empleo que es bastante álgido en el departamento y Buenaventura no es la excepción. Así es, muy importante este punto porque pues la gobernadora, nuestra gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Enya Rodríguez Cátero, está apuntando a la educación pero para el empleo también. Por eso a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad se lanzó el programa de Valle Emplea, un programa que de verdad queremos aprovechar los jóvenes de 18 a 28 años, esos jóvenes que están pensando qué hacer, la gobernadora está ofreciendo a través de ese programa que puedan tener una técnica laboral pero que cuando terminen esa técnica laboral inmediatamente ya esos jóvenes van a tener el respectivo empleo. ¿Cómo se creó este proyecto? Pues claro, la gobernadora hicieron un estudio de la gobernación del Valle del Cauca, un estudio con todas las empresas de nuestro departamento para identificar esas necesidades, esas necesidades que tienen las empresas. Entonces las empresas están diciendo tenemos estas necesidades, no se están cumpliendo, no vemos el talento humano, entonces la gobernadora se comprometió en que vamos en un programa de que con base en esas necesidades el joven se capacite y que inmediatamente va a tener, primero se certifican con el técnico laboral y que también van a tener la posibilidad en un grado muy alto de que puedan terminar empleados. Es como dirían nuestros abuelos, matando dos pájaros con un mismo tiro. ¿Qué otras ofertas de convocatoria se tienen? Valle Emplea, para terminar, para que en la página de la gobernación del Valle del Cauca escriben Valle Emplea se van a encontrar y ahí con el enlace pueden inscribirse, estamos hasta el 31 de mayo, inscríbanse para que participen jóvenes, son 2.000 cupos, la verdad son 2.000 cupos en el Valle del Cauca y esperamos que aquí en Buenaventura tengamos una mayor participación porque la gobernadora del Valle del Cauca está dándole prioridad a Buenaventura. Entonces, ¿qué otros programas? Mejor dicho, eso es lo que tenemos, aquí nos vamos a demorar un restico porque nuestra comunidad necesita saber esa oferta institucional de nuestra gobernación del Valle del Cauca. Tenemos a través de la Secretaría TIC un programa muy importante que es la educación, Campus Digital. en todos los programas yo cacharreo e ingreso como para ver cómo funciona y darle a conocer a nuestra comunidad. Campus Digital es un programa que ofrece pregrados totalmente virtuales, hay algunas excepciones que son híbridos, híbridos quiere decir virtual presencial, pero en su mayoría son totalmente virtuales y tenemos 8 universidades o instituciones de educación superior que están ofertando, pero que a través de este Campus Digital nosotros podemos ingresar a la plataforma, nos inscribimos en la plataforma Campus Digital y podemos ingresar como en algo virtual donde tú ingresas, ves un centro comercial, ves la Universidad Santiago de Cali, ves la Universidad Autónoma, ves el SENA y ahí puedes inscribirte en los diferentes programas. Miren, la Gobernación del Valle del Cauca subsidia para los beneficiados de este programa hasta 2 millones de pesos, también tienen convenio con las administraciones, las alcaldías y también la Institución de Educación Superior. He mirado casos en que se han inscrito las personas, hay un semestre en la Santiago de Cali para que estudien Derecho, para que estudien Ingeniería en Sistema, Administración de Empresa, les sale en 200 y pico mil de pesos. 200 mil pesos es un semestre de Derecho, entonces es muy importante. Hay otras universidades que con todos estos subsidios, puede decir, del gobierno, ellos van a tener el 100% como en la UNAM. Esa universidad es 100% virtual y tienen el semestre de cero pesos. Entonces, nuestra Gobernación del Valle del Cauca, la doctora Elia Francisca todavía está ofreciendo esta gran oportunidad para que estudiemos, para que nos capacitemos, para que estemos preparados para esa competencia que hay en nuestra sociedad y más Buenaventura que tanto lo necesite. Para que no se siga hablando de que en Buenaventura no hay oportunidades, que en el Valle del Cauca no hay oportunidades. Aquí están muchas oportunidades que se están gestando desde la Gobernación del Valle. Tenemos otro programa también muy importante y todos estos programas, aquí vuelvo y hago la invitación, los invitamos a nuestra oficina territorial pacífico en el edificio Pacific Trade Center local 106 frente a Celsia. Allá le damos toda la asesoría a estos programas. Hay un programa que sí la comunidad nos ha preguntado mucho y es el Fonder Valle. Este programa Fonder Valle, así como todos los que le he mencionado, son compromisos que nuestra gobernadora lo hablaba en campaña y que hoy ella lo que dice campaña hoy no está cumpliendo. Entonces Fonder Valle es el objetivo de eliminar el gota-gota, el famoso gota-gota y hay comerciantes, personas con sus negocios que necesitan dos millones de pesos, tres millones, hasta un millón para volver a capitalizarse bien, pero que pronto acuden a estos temas del gota-gota y prácticamente no hacen nada porque el gota-gota siempre va a estar ahí. ¿Qué ofrece Fonder Valle? Fonder Valle es un programa que tiene dos líneas estratégicas, la primera va desde los 500 mil pesos hasta los 5 millones 200 con unos requisitos tratables que se pueden realizar, el principal está en el RU. Hoy en día se va a la DIAN y le dan cita y el RU lo sacan rápidamente. Tengo una información que este miércoles no es segura pero la DIAN va creo que entre miércoles y jueves la DIAN va a tener una jornada para sacarle RU a las personas. Entonces ahí podemos aprovechar con el RU que es el mínimo requisito la copia de la cédula, tres facturas de compra y venta, a veces decimos uy, facturas, no es que usted esté facturando sino que también lo que compra. Por ejemplo, si usted vende partes de computadores entonces donde compró le dan una factura con esa factura con tres facturas las puede presentar. Se presentan con el RU y ya ahí le informaremos desde la Oficina Territorial Pacífico para que ustedes puedan tener ingresar a la página de Fonder Valle y puedan tener todos esos requisitos que ustedes puedan cumplir y esa necesidad la puedan satisfacer desde los 500 mil hasta los 5 millones 200 mil la segunda línea ya es un poco para los negocios las mipines más organizadas porque ya va desde los 5 millones 200 mil hasta los 52 millones de pesos entonces ¿cuántos más altos? Exactamente esta línea ya es para un poquito más organizados pero son préstamos que solamente ah, porque no le dije en la primera línea ¿no? qué pena ciudadanos y hermanos de Buenaventura en la primera línea desde los 500 mil hasta los 5 millones 200 mil es el 0% de interés ustedes no y va desde para las cuotas que quieran ustedes programar desde 1 a 36 cuotas o sea la que usted quiere si usted quiere en un año se programa si quiere en los 24 meses se programa hasta las 36 cuotas entonces 0% de interés eso sí hay que ser cumplido con los pagos porque en el momento que no es cumplido con el pago pierde esta compensación y ya va a entrar a los intereses normales legales que dañan ya en nuestra segunda línea que es de los 5 millones 201 mil hasta los 52 millones de pesos ya pues como les dije ahorita ya son 5 facturas que tienen que presentar tiene que presentar la cámara de comercio lo mismo el RU ya en esta línea solamente paga el DTF el DTF es la tasa mínima que se legaliza en el mundo pues de la de la economía entonces ahí eso es lo mínimo no va a pagar el interés que establece digamos el banco o la financiera sino que solo solo eso eso básicamente es el depósito a término fijo ese es el DTF entonces es lo mínimo que va a pagar después de los 5 millones 200 mil pero que también es es como decir una facilidad que se le presenta al comerciante al empresario a los dueños de esos pequeños negocios medianas empresas porque ellos hacen esos créditos y un empresario yo hablé con un amigo que me dijo Ardani yo necesito 20 millones de pesos él tiene todas las condiciones y con eso para invertirlo en su negocio se le hace fácil lo mismo desde la de 1 a 36 cuotas entonces yo los invito a toda nuestra comunidad que participemos de este programa en la página de la gobernación del Valle del Cauca van a encontrar todos estos enlaces yo aquí también tengo pues los diferentes enlaces para compartírselos el de fondervalle.vallelcauca.gov.co ahí específicamente van a entrar y van a ver todos los requisitos simulan su crédito dependiendo del rango que esté ahí lo simulan necesito prestar 5 millones ahí le dice a cuántas cuotas y simulan y ahí podemos participar entonces no se les olvide participemos estos programas donde no van a estar detrás de ustedes ustedes mismos van a cumplir ahí yo hice una simulación con un crédito de 5 millones de pesos y son cuotas de ciento y pico de mil a cero a cero por ciento de interés entonces aprovechemos estos programas de verdad y que le llegue a toda nuestra población como les digo nuevamente siempre lo digo Rosmery que está ubicado en nuestra oficina territorial pacífico aquí en el edificio Pacífico y Trade Center local 106 frente a Celsa ahí le brindamos toda la asesoría que necesita para que usted pueda postularse a todos estos programas jóvenes comerciantes empresarios aprovechemos estos programas y trabajando de la mano de la gobernadora para hacer de Buenaventura y del resto del valle un paraíso para todos hablemos ahora de una oferta institucional que se trae a Buenaventura y que a la gente le interesa muchísimo tiene que ver con el tema del pasaporte si señores y señoras tenemos este próximo 8 de junio ya aquí cerquita cae un día sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde jornada continua una jornada de pasaporte descentralizado no va a tener que usted dirigirse hacia la ciudad de Cali sino que desde ya puede empezar su trámite ¿cómo lo empezamos? usted necesita su pasaporte hace su primer pago a través de pasaportes valle por medio de PSE o sea platica en la cuenta bancaria en el Neki donde se hace su primer pago que es de 211.400 con ese primer pago usted lo va a tener ahí porque lo puede ser por PSE o por el GAN usted va a cualquier GAN da su número de cédula hoy vengo a hacer el primer pago de pasaporte o 211.400 y nos esperamos hasta dos días antes de nuestra jornada de pasaporte o sea el 6 y el 7 de junio porque tenemos mil cupos mil citas disponibles entonces ese día ustedes van a entrar a la plataforma de pasaportes valle y agendan su cita ahí con todos los parámetros está fácilmente agendan su cita o si no también tenemos la oficina vamos a estar esos dos días prestos en la territorial pacífico vuelvo y les repito ubicado en el edificio Pacific 3 Center local 106 frente a Celsius vamos a estar ahí con todo el equipo de trabajo para el servicio de ustedes de que puedan facilitar esa cita y que puedan tenerlo en el pasaporte dato principal y dato fundamental tienen que tener su cédula en buen estado que les recomiendo a la ciudadanía porque siempre a veces tenemos la cédula partidita no se ve bien entonces vamos a la registraduría aprovechemos estos días sacamos nuestra cédula lógicamente les van a dar una contraseña les van a dar un documento no la vayan a a carnetizar sino que tengan tengan el papel normal como se lo dan lo guardan bien que no se les vaya al lugar y ese día cuando para la jornada de pasaporte llevan la contraseña es un dato claro para que la gente tenga esa 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 perspectiva y que no el día ya no vayan a decir ay no me di cuenta que la cédula no puede no puede tiene que estar o sea no sabía que está en perfecto estado tiene que estar en perfecto estado o el documento de identidad del niño o lo mismo el registro civil del niño porque todas las personas sacan pasaporte niños de 0 a 7 años y de ahí para allá en adelante entonces es un dato fundamental y ahí en la oficina vamos a estar 100% prestandole ese servicio otro dato importante ¿cuál es? porque el segundo pago son 136 mil ese día toca hacerlo por PC o si no esperar hasta lo pueden hacer el lunes también en el banco correspondiente y la cédula pues recuerden que eso tiene que hacer un pago también de envío para que la cédula llegue a la casa que son más o menos el envío 28 mil o menos de 30 mil pesos entonces el dato principal es que con el recibo que le dan el certificado electoral el día que vayan a hacer para el segundo pago reciben el 10% de descuento que sirve para el pasaje sirve para tomarse una gaseosa sirve para el almuerzo o para completar el envío entonces el certificado electoral es fundamental también que lo puedan tener y que le puedan aplicar ese descuento bueno en el tema del pasaporte los niños ¿qué requisitos se deben cumplir para poder expedir el pasaporte para un menor de edad? primero pues deben sacarlo con su padre de 0 a 7 años con su padre los menores de edad su padre o madre son los únicos autorizados si no pues ya con un poder que el padre o la madre para que tengan pues su o puedan poder hacer la inurgencia de su pasaporte lo segundo es que deben tener la tarjeta de identidad y el registro civil fundamental de todas maneras por aquí por este medio le vamos a mandar todos los requisitos para que ustedes los tengan en cuenta en la página de pasaportes Valle ustedes pueden ingresar colocan en google pasaportes Valle y ahí van a ver todos los requisitos recomendación acérquense a la oficina territorial pacífico para facilidad y le damos todos los requisitos o segundo ingresen a la plataforma de pasaportes Valle y van a encontrar todos los requisitos fácilmente para que no vamos a tener ninguna excusa y que antes podamos nosotros tener mayor demanda de pasaportes y que próximamente podamos tener también unas nuevas jornadas porque con toda la demanda le decimos a nuestra gobernadora del Valle del Cauca que tramiten con cancillería para que podamos tener más jornadas dato importante también que no puede escaparse el trámite de pasaporte es totalmente gratuito no se cobra un peso por el trámite de pasaporte sacar una cita de pasaporte es fácil ingresamos a la página de pasaporte ahí vemos todo damos nuestros datos con el primer pago y ahí la cita se agenda fácilmente entonces es esto recordarles que es gratuito no se dejen llevar por ahí que vean que eso es difícil y que con 50 mil pesos 20 mil 30 mil etcétera van a tener su cita no es totalmente gratuito y nuestra oficina va a estar 100% disponible para ustedes para que ustedes puedan tener ese trámite fácilmente y puedan acceder a su pasaporte hacemos una pausa y retornamos para cerrar este tema de pasaporte recordando los días y qué es lo que puntualmente debe hacer para que usted si necesita hacer este trámite de documento no se vaya a quedar por fuera estamos de regreso aquí en Tebelló y la comunidad con Jardani Sedeño gerente de la territorial pacífico de la gobernación estábamos hablando antes de ir a la pausa del tema de pasaporte entonces recordémosle a la gente los días en los que debe agendar la cita luego de realizar el primer pago donde se va a realizar la jornada y todo lo que tiene que ver con este proceso ok Rosmeria para toda nuestra comunidad el primer pago desde ya lo pueden realizar simplemente tener los datos ahí para el día 6 y 7 poder agendar la cita la cita la pueden agendar a través de la página pasaporte del valle pero recordar los días 6 y 7 o sea jueves y viernes porque nuestra jornada para recordarles es el 8 de junio es un día sábado entonces ese día va a ser en la universidad del valle a seccional pacífico que tenemos aquí en buena aventura que todos conocemos es ahí continúa la institución educativa Gerardo Valencia y Acano mi institución educativa de la cual se ha egresado el famoso ITE orgulloso de ser itiano esa es la gran institución de educativa que me caracteriza pero si recordarles que es ese día en la universidad del valle jornada continua a 8 de la mañana a 4 de la tarde primer pago 211.400 por GANI o PSE en la plataforma de pasaportes vaya recordémosle también a la comunidad que la territorial pacífico de la gobernación no solamente se dedica a tramitar jornadas de pasaporte descentralizadas sino que también hay otros procesos que se desarrollan claro que sí hay como un conjunto de personas la mayoría conocen sobre el tema de rentas que presta el servicio de renta departamental pero también tenemos 100% asesoría en los programas de la gobernación del valle del cauca esa oferta institucional y también en pasaporte permanente porque pasaporte ahora va a haber una jornada descentralizada de pasaporte pero pasaporte se saca siempre pueden estar a la disposición de sacarlo acá le brindamos la asesoría pues porque ahí también siempre hay personas que después lo necesitan cuando no haya jornada entonces van a hacer la ciudad de Cali pero le damos la asesoría pertinente para que puedan hacer el trámite bien hecho bueno Jardani muchísimas gracias por haber estado aquí en TV Yo y la comunidad compartiendo de toda esa oferta institucional que se tiene por parte de la gobernación del valle y liderado por la gerencia del pacífico gracias a usted Rosemary gracias a el equipo de José Luis Muñoz Lerma a todo este programa de TV Yo y la comunidad por esa atención y por siempre estar presto para brindarle la mejor información a nuestro territorio también le agradecemos al doctor Jardani Sedeño y a todo su equipo de trabajo de la territorial pacífico por estar en este espacio para contarle a los bonaverenses todos esos procesos que se pueden desarrollar desde esta dependencia en el liderazgo de los planes programas y proyectos que van a impulsar al Valle del Cauca donde Buenaventura no es la excepción esta vez voy a cambiar de canal a TV Yo y la comunidad Chaly Producciones ay mi gente esto cambió la gente anda diciendo que allá viene el próximo y salen a la calle saludan el próximo damas y caballeros le presento al próximo ustedes lo conocen José Luis del próximo José Luis Muñoz Lerma del próximo del próximo todo el mundo lo conoce del próximo José Luis Muñoz Lerma del próximo el próximo te ve yo te ve yo el próximo por la salud la educación seguridad ahí va a estar por la salud la educación seguridad ahí va a estar lo que pasa en TV Yo que se sepa lo que pasa en el distrito que se sepa lo que pasa en las comunas que se sepa ahora sí ya ahora sí ya ay mi gente esto cambió lo que pasa lo que pasa